Esta es la reunión anual que hacemos de inicio de ejercicio con todos los directores o coordinadores de área de deportes de los distintos municipios de la provincia, la verdad que con bastante satisfacción porque alrededor de 45 municipios han comprometido hoy la presencia y un poco la modalidad de trabajo de la agencia de área de deportes de un poco conocer las realidades de los distintos lugares de la provincia ya sea de las ciudades más grandes o de los lugares más chicos un poco para llevar la mejor política deportiva a esos lugares sobre todo en la presentación de los programas que vamos a implementar a través de la agencia y bueno, escuchar un poco las inquietudes y necesidades también de las distintas áreas municipales de la provincia Van a hablar de los Juegos Evita seguramente y otros programas más que llevan adelante Los tres ejes centrales normalmente serán los Juegos Entre Rianos el programa Abuelos en Acción que es un programa, la verdad que nos ha llenado de satisfacciones en este tiempo con una participación de alrededor de, en la final provincial tenemos que tener en cuenta que ya han pasado por una eliminatoria local y una final departamental de alrededor de 800 adultos mayores en actividades deportivas, culturales y lúdicas y bueno, y obviamente, el Juego Entre Rianos, el programa Abuelos en Acción y obviamente el Juego Evita que hoy es el programa más importante dicho por el mismo Secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morreci del país, la verdad que con todo lo que lleva en la parte deportiva y en la parte cultural la verdad que es el programa de mayor concurrencia nosotros por ejemplo el año pasado tuvimos alrededor de 35.000 participantes eso te da la pauta de lo importante que es que es el programa Abuelos en Acción